Los polémicos mensajes del hijo favorito del Chapo Guzmán Tras la captura del ratón el pasado 5 de enero de 2023 en Culiacán, Sinaloa, su nombre no ha dejado de ser tendencia hasta la fecha, tanto que incluso yo he llegado a ver cómo se venden playeras con su rostro en admiración a su persona, pero a pesar de ello, tal parece ser que Ovidio Guzmán no es el hijo favorito del Chapo Guzmán, sujeto a quien actualmente ha pedido ser extraditado nuevamente a México, al asegurar que en los Estados Unidos sus derechos han sido quebrantados totalmente con malos tratos, discriminación y etc. Entonces bueno, la polémica en esta ocasión es debido a unos mensajes que supuestamente son de la autoría de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito, hermano mediano del ratón, y según se describe, el hijo favorito, Iván, tenía presuntamente una cuenta de Twitter desde hace un tiempo, misma de la que a ciencia cierta se desconoce si es o no es de él, y entre los mensajes que destacan en la dichosa cuenta, fue uno que se escribió el día 6 de enero, justamente después de la captura de Ovidio, en el que se escribió, Hay sentimientos que por más que quieras explicar, no encuentras palabras para describirlos. Tweet que ya cuenta con más de 500 reacciones, otro de los mensajes que llamó la atención, fue uno que hizo luego de que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, confirmara la detención de Ovidio Guzmán en un operativo militar, entonces junto con una imagen de Ovidio, se escribió, Mi hermano de sangre, pero más que eso, Ovidio, todo saldrá bien, hay que confiar en Dios, no para todos somos los malos del cuento. Con lo que se podría confirmar que efectivamente, Iván Archibaldo era el dueño de la cuenta. Cabe destacar que la cuenta de Iván contiene poco contenido, pero los pocos mensajes que sube comparte, frases, refranes y temas sobre la traición, superación y familia, así como también imágenes de su padre y videos de contenido altamente violento y explícito que no profundizaremos más. Sin embargo, otro de los mensajes que llama la atención fue uno en el que asegura que No hace falta vengarse, la gente malvada se destruye sola. El día 17 de enero compartió otro mensaje, justo después de que Ovidio mandara un recado a su gente de Sinaloa, relatando entonces, Todos fallan, menos mamá y papá, y en el mismo día tuiteó, Hay veces que lloramos sin lágrimas, esas son las peores, queremos ser héroes y solo somos humanos. Cuéntanos, ¿Crees que realmente el cártel de Sinaloa no sea el malo en la historia? Háznoslo saber en los comentarios, además no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!